Estrasburgo, 1518 Una mujer llamada Frautrofea irrumpe en la normalidad del día de repente y ponse en medio de la plaza a vellar sin poder parar. Pero es que vellaba fervorosamente, vamos a decir. La verdad es que se hacía unas figuras vellando bastantes trasbóticas. Estirabas hasta un finito, bajaba con nariz los calcañales... Yo que sé, aquí lo eras propéndico. Y desegido, sin ningún motivo. Pasaban las horas, y Frautrofea se hacía dando yo dancing. La gente aplaudía y animándoa. No facía falta, ya que era no tenía mucha intención de parar. De efecto, botou tres días seguido vellando en la zona. Por la noche caía ajotada, pero por la mañana volvía a su performance de manera frenética. Empirraba coa coreografía. De repente, otro transeúnte uniuse a Frautrofea. El ojo a otro. A cosa empezó a porse bastante animada. Al cabo de una semana, ya eran 34 personas gastando pistas sin descanso. Y al final del mes, había ya 4 centros bailarines dándole a has por estar al brujo adiante. As autoridades revolveron a suas meninges para dar cunha solución. Así que contrataron unos músicos para que tocaran e fixaran que se entebellara ainda máis. E que se cansaran a ver se acababan coa puta epidemia. Que era su error. Moitos de les morrían o ajotamento e ataques a corazón. E non era pra menos. Os médicos decían que o problema é que tiñan o sangre quente. E os curas que estaban poseídos polo demo. Como non, e pretendían curarlos rezando. Finalmente, a plaja acabó de repente e jo al que empezou. Un bo día de setiembre, dos meses despois de que empezara. As hipótesis por explicar este extraño capítulo do comportamento humano. Van desde que a culpa foi dun hongo do pan. O cornazuelo en concreto. Que tenga algo parecido ao LSD. E que drojou a toda esa xente. Que se pasou a dormirse flipando duramente por todo o baño. Pero a outra hipótesis botella a culpa destes indíos. O estrés destas personas. Por la fame que pasaban. Causandolle esa ansiedad en meja gran cantidad. E que como ser humano é sugestionable. Pues sufrir un trastorno psicogénico masivo. Asiudado pola superstición e devoción religiosa. Tipo o que pasou coas bruxas de Salem. Non foi a única plaja danzarina de Europa. Deu se portou a Centro-Europa durante varios siglos. O 14, o 15 e o 16. Parece ser que a xente colleu coriomanía. Que foi así como lle bautizaron. A esta plaja. E bueno. Esta foi a historia de Frautrofea. Da plaza de baile de Strasburgo. Mais o menos.